Bueno, y es que hay que resaltar que estas acciones que han sido realizadas por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público han tenido una apreciación positiva en la población y aquí le presentamos algunos comentarios al respecto. Pues fíjese que la realidad de que todo avance que haga la policía para controlar la delincuencia es bueno. Yo siento que la policía está haciendo un buen trabajo por el momento, ¿verdad? Hay mucho más que en su excelencia de trabajo, tienen que mejorar muchísimo. Siento que las capturas que han hecho por el momento se han llevado con ayuda también de los ciudadanos, no tanto solo ellos, sino siento que muchos ciudadanos también hemos dado nuestro aporte, pero falta. Tras las capturas que se llevaron a cabo por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, en las capturas que realizaron a presuntos extorsionistas, la población guatemalteca comenta sobre el actuar de la PNC. Pues la verdad, yo pienso que en este año, bueno, y el año que pasó, ¿verdad? Fue demasiada la ayuda de la Policía Nacional Civil, ya que se ve la mejora que se va teniendo en este país. No parece que sigan con el procedimiento, ¿verdad? Ya que es algo que hacen bueno para el país, hacen menos violencia, también para nosotros para tenernos más seguridad en la calle. Me parece muy bueno, porque se está atacando la corrupción que nos está afectando a todos en el país.